Me cuido, a mi algo me protege pero yo también me pongo al tiro Ya me la han aplicado por eso yo se que no hay amigos Dice algo aconsejado pero mal acompañado peligro Y no soy del infierno pero todos me dicen el chino Ya me la han aplicado por eso Me creo bien verga, a Chile antes yo no era así La mala fama me aventó, me tuve que convertir La suela roja por aquellos que se rieron de mí La mala suerte me persigue pero a Chile ni así Yo tengo un ángel que me protege del enemigo Que se tropiece el envidioso no lo dejo dormir Y de los putos que ayudé más fue lo que les aprendí Pero gracias a mi diosito que me libra más chingos Mi rapero favorito retumbando en mi jeep Ando sencillo porque me acuerdo de donde salí Nuevo personas también, uno que otro fusil Con mi palabra las humo por ellas sobreviví Y todo cambia raro desde que me metí Se me pegaron unos pantos que no estaban aquí Si yo me acuerdo pero pa'l pobre pobre ya fui Salvo a las discos, mis atuendos ahora son de París Mucha gente me quiere, mucha gente no Pero pa' eso le chingo para estar mejor Uchi Cristian Dior Uchi Cristian Dior Voy a estar mejor Me critican y saben para dónde voy Pero el vicio que tengan me lo compro yo Me lo compro yo Me lo compro yo Y me preguntan que el éxito como llegó Dice el chino con orgullo contestándolo Ignorándolos Se matan solos Dice, dice Me cuido A mí algo me protege Pero yo también me pongo al tiro Ya me la han aplicado Por eso yo sé que no hay amigos Y salgo aconsejado Pero mal acompañado Peligro Salgo palantro Y todos me miran mis tatuajes El que me copia me quiere Pero no haya como hablarme De diferentes países De coco, fresa, mi pastel Y el centenario combina Con la ropa que me trajo Espiratoria la moneda Como vida da vueltas Del otro lado también Trae un pinche calendario azteca Yo soy mi jefe y les molesta Que llegue el chino bien placoso A la discoteca Míralo, míralo, míralo Como le gusta hacer bucan Hace un escándalo Relincha el caballito de oro Cuando se enoja No queda de otra El monstruo, el jipe sote se alborota Ya no quiero hablar del tema Me tocó ayudar a los que no valieron verga Todos pa' arriba Que la vida vuela Y me compro una maquinita Pa' que cuente mi dinero en la bodega Gano También a veces pierdo Pero esto es lo que hago Me estoy rifando el cuero Y bueno por eso me cuido wey Por todo el freeway Por eso me protejo de la ley Por aquel que me quedó debiendo ayer Y que me la quiso aplicar Pero tú sabes de esas brechas Soy el rey Y yo respeto Pa' que me respeten Amable con la raza Yo no ando humillando gente Ganas de tener Por eso cargo billete Pero deja tú las pacas Yo aquí soy mi propio jefe Y uno que otro Que me habla cuando necesita Se comunica Pero son de los que llegan Luego quitan Yo en lo mío Si me vivo La película Al extremo Y a las brechas Ya sabes que nos metemos Aprendí que en la movida No todo es ganar Que yo soy rápido Aparte que conozco Y ay Tengo tiempo No le atoro así nomás Yo sé que eres derga Pa' Pero yo también soy A veces me distraigo Solo agarro mula Voy zumbando Tiempo me la paso recordando Pero ahorita te la andamos controlando Chino traigo A veces me distraigo Solo agarro mula Voy zumbando Tiempo me la paso recordando Pero ahorita te la andamos controlando Chino traigo control El chino infierno Infierno Versión 1 Versión 1 20, 23 El Macabélico Del récord Del récord Puro del